¿Qué son los implantes dentales? Los implantes son elementos metálicos que se ubican quirúrgicamente en los huesos maxilares debajo de las encías. Una vez colocados en el lugar, el dentista puede colocar sobre ellos las coronas o puentes fijos, que reemplazarán precisamente a las piezas dentarias perdidas. Estos cepillos interventales tienen tres cienes mechones de cerdas para acceder a la placa resistente alrededor de los implantes y otras áreas de cepillo a la acumulación de traca bacteriana que se sueltan ellos. Para poder utilizar este cepillo intervental, vamos a colocar este cepillo en el contacto entre las coronas, así de esta manera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, sin hacerlo mirar. Y vamos a repetir este movimiento varias veces adentro. En caso de que vayamos a utilizar este hilo dental, pues vamos a cortar un pedazo de este, más o menos unos 43 centímetros, y luego pasarlo entre las áreas interproximales de esta manera. Este de aquí también lo podemos hacer en forma de C, de esta manera, y vamos a repetirlo varias veces adentro. Revisión periódica de los implantes dentales. Al igual que los dientes, los implantes dentales y las prótesis implanto soportada, se deben revisar de forma periódica en la consulta dental. Además de una exploración oral, se realizarán radiografías. Se valorará el estado de la salud de nuestros implantes, tanto sea del hueso como el del implante. Asimismo, se revisará el estado de la prótesis implanto soportada y su oclusión para evitar sobrecargas. Los implantes dentales deben ser cuidados para prevenir posibles complicaciones. Se debe realizar un cepillado cuidadoso y metódico, como mínimo tres veces al día según la técnica que ha recomendado su especialista. Se debe evitar el uso del tabaco, debido a que está demostrado que su uso incrementa entre cuatro y seis veces la posibilidad de perder hueso alrededor de los implantes, provocando así enfermedades periodontales. Se debe realizar una enfermedad miro relajante. Si es un paciente brusó, patas, rechina o apretar los dientes al reunir o mediante el estrés. Y no realizarse una revisión periódica de los clínicos. Una buena salud bucal garantiza la supervivencia y la función de los habitantes. Gracias por ver el video.